Buenas chicos, aquí GearUp en un nuevo vídeo, esta vez es un vídeo un poco así, protestando Voy a intentar no usar el lenguaje euceno, aunque la verdad que me dan ganas de usarlo Yo estoy bastante cabreado, el caso, bueno voy a abrir esto El caso es que hace unos días, bueno hace ya casi un mes mejor dicho, decidí volver a instalar World of Warcraft Con la intención de echar alguna partidilla e incluso hacer algún que otro vídeo Voy a cerrar esto Hacer incluso algún que otro vídeo, pues bueno, mostrando un poquito el progreso Yo me quedé en el nivel 90 cuando salió el parche este, bueno la ampliación esta de los pandas Pues bueno, subí al 90, lo dejé ahí Porque la verdad que no me gustaba nada la nueva ampliación Voy a cerrar esto también Y nada, lo dejé ahí Y ahora pues hace cosa de un mes dije, bueno voy a volver, voy a intentar jugar de nuevo Y nada, estuve jugando unos días La verdad que me enganché bastante de nuevo Bueno, no al ritmo de hace unos años cuando sí jugaba bastante O todos los días, pero sí para jugar al menos un ratito el sábado y el viernes por la tarde Por la tarde-noche Pero bueno, el caso es que Que bueno, he estado tres semanas que por motivos personales pues no podía estar en el ordenador Y nada, hoy digo voy a jugar Y nada, he abierto hace media horita el juego Y me encuentro con esto Vamos a verlo Le voy a dar a ejecutar el juego Vamos a ver que ocurre Ah, ahora funciona Esta cuenta de World of Warcraft se ha suspendido temporalmente Bueno, ahora por lo menos me pone esto Cosa que antes no Vale, esto antes ni me salía Y nada, se me colgaba el juego Me he ido al correo y me encuentro Con este Con este tema Bueno, he puesto He encontrado un mail que decía que estaba suspendido Por el uso de trucos O botch Y bueno, que no es el caso Eso os lo puedo asegurar Ya sabéis que a mí Todo este tema no me gusta nada Y nada, precisamente Una cosa que no me gusta Y me como un ban Por este motivo En fin Pues nada, les he escrito Que estoy suspendido y demás Y la respuesta es En primer lugar Gracias por escribirnos Y tomarte tu tiempo En hacernos llegar tu petición Se ha aplicado una suspensión De seis meses Ni más ni menos Seis meses A tu cuenta de World of Warcraft Debido al uso de programas De terceros o bots He estado revisando tu caso Y te confirmo Que esta suspensión Ha sido aplicada correctamente Podrás volver a acceder A tu cuenta Pasados estos seis meses Me parece Increíble Seis meses de baneo Por una cosa que no he hecho Porque insisto He estado tres semanas Sin jugar Aquí he puesto dos Pero son tres Y nada Pues Les he contestado aquí Les he dicho esto Digo bueno No sé si habéis tenido Alguna demanda Esto lo he dicho en caliente Obviamente no les voy a meter Una demanda Serías para Para meterles una bomba Eso sí Tampoco Pero bueno Es que no No tiene nombre He puesto una He vuelto a contestar Una Una apelación Y nada La respuesta es Saludos de nuevo Y habiendo respondido A tu consulta Sobre la suspensión De la cuenta Vamos a proceder A abandonar todas las consultas Relacionadas con la misma Un saludo Esto quiere decir Que a partir de ahora Se la sopla Con perdón Se la sopla Lo que Lo que les diga Entonces bueno He aprovechado que tenía Otro hilo por ahí Y les digo Bueno No solo me solucionasteis El problema Que tenía anteriormente Con este ticket Que tengo aquí Sino que ahora Además Me habéis baneado la cuenta Porque os habéis pasado Por allí El hacerlo Según vosotros Es por el uso de trampas Cuando ni siquiera estaba en casa Porque estaba de vacaciones Es increíble lo vuestro He puesto vacaciones Porque no les voy a contar mi vida Pero bueno Estaba en otras cosas Pero no estaba jugando No podía jugar Luego les he puesto esto Que obviamente Tampoco me van a dar respuesta Y por supuesto Me voy a comer El van de los 6 meses Y nada Esto era lo que os quería mostrar Esto es Blizzard Y esto es Wall of Warcraft Y ahora si voy a soltar Un taco Y toda la mierda Que le rodea En fin chicos Gracias por ver el video Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Hasta la próxima